Música Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Música 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 Tengan todos muy buenas tardes compañeros y compañeras Nosotros somos el grupo número 5, 5, somos el 5 Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los animales Aguados Exact, no, potatos, invertebrados, no aguados Ajá, sí, eso, cabal, eso Eh, animales inverteaguados, ajá Entonces, les vamos a hablar del primer animal invertebrado, el cual es La Beatriz Exacto, no, no, potatos, la lombriz, ¿por qué es la Beatriz? Ah, sí, sí, la lombriz, la lombriz Es que, es que la Beatriz es bien flaquita, bebé Igual que la lombriz Beatriz, te amo, flaquita hermosa Profe, ¿por qué me puso con él, bebé? Si ya sabe que no nos salen bien las exposiciones Ay La lombriz Potato, ya paraleo, entonces, vamos a hablar del animal número 2 que tenemos aquí Y es La suegra Perdón, profesor, perdón, potato Potato, la culebra Sí, digo, la culebra, sí, ajá Que son lo mismo Perdón, profesor, perdón, ahora sí Entonces, la culebra es un animal invertebrado Ajá ¿Y? ¿Y? Por lo tanto Por lo tanto Potato, decí lo demás, pues Ah, sí, sí Y Por lo tanto Por lo tanto No tiene huesitos No, pero el profe ya se me olvidaba Ya se me olvidó lo que sigue Potato, ahí lo tenés en el papel Léelo Ah, sí, es verdad Y Por lo tanto Esta Ha sido Nuestra exposición Si tiene preguntas No las haga Gracias Potato Ese es el final de la exposición ya Les voy a poner Cinco de nota Porque la verdad Su exposición fue una basura Pero por lo menos Trajeron un cartel ¿Cuál cartel, profe? Este que está aquí No es de nosotros Es del grupo anterior que pasó Nosotros lo hicimos, va Potato Cállate, mejor Decirle que sí es de nosotros Ah, sí, sí, profe Sí es Sí es de nosotros Ah, ok Si es suyo Léame el título Potato, por favor El título Tiene que coincidir Con el tema Que ustedes expusieron Ah, sí, hombre Ahorita Ahorita se lo leo, mire Dice La Cucaracha Asesina Ese no era el tema De nosotros, va Profe Pónganos cero Mejor Yo Ya 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 Ya